¿Quiénes son los miembros del clan Montes Bobadilla por los que Estados Unidos ofrece millonaria recompensa? Erlinda Bobadilla alias Erlinda Ramos Bobadilla, alias Chinda, nacida un 16 de octubre de 1960. Según la acusación y los documentos judiciales, Erlinda Bobadilla y sus dos hijos Juan Carlos Montes Bobadilla y Tito Montes Bobadilla son líderes de la organización narcotraficante Montes. Tito Montes Bobadilla, alias Alejandro Montes Bobadilla, alias Pimpi, nacido el 20 de junio de 1989, originario de Limón, Colón. Los Montes es una organización familiar que opera en el departamento de Colón, ubicada en la costa norte de Honduras. Juan Carlos Montes Bobadilla, alias Mono, nacido el 5 de mayo de 1986. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de Juan Carlos Montes Bobadilla. Según la justicia de Estados Unidos, desde la década de los 90, los Montes Bobadilla, liderados por Noé, comenzaron a transportar toneladas de cocaína desde Venezuela, Colombia, hasta su centro de operaciones, la comunidad de Francia, Limón, Colón, costa norte de Honduras. Noé Montes Bobadilla cumple una sentencia de 37 años de cárcel por conspirar para distribuir más de 5 kilogramos de cocaína en Estados Unidos. El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, comentó que ningún policía puede recibir la jugosa recompensa, únicamente los civiles. Explicó también cuáles son los mecanismos que se deben seguir en caso de que alguien tenga información real sobre el paradero de estos. Aclaró que la identidad se mantendrá bajo estricto anonimato y que los medios por los cuales pueden comunicarse son diversos. Una de las vías es el Sistema Nacional de Emergencia 911, cuyo personal tiene instrucciones de enlazar las llamadas y coordinarlas con las unidades ascriptas de la Policía Nacional y con elementos de la Administración de Control de Drogas DEA, que se mantienen trabajando en el país. También se pueden comunicar a través del WhatsApp o Telegram 001-202-507-9687 o 504-9452-4032. De igual forma pueden escribir al correo electrónico montes.tips.gov.